Triángulo mágico con números decimales parte 8. Comencemos. Vamos a colocar los números decimales para que este triángulo sea mágico. En cada círculo que está en los lados del triángulo coloca sin repetir los siguientes números decimales. 0,25, 0,75 hasta 4,25. Para obtener un triángulo mágico de tal manera que la suma de sus lados sea lo mínimo posible, el menor posible. Vamos a colocar en este caso, en este triángulo, todos estos números decimales que están en progresión aritmética. 0,25 más 0,50 nos da 0,75. 0,75 más 0,50 nos da 1,25. 1,25 más 0,50 nos da 1,75. 1,75 más 0,50 nos da 2,25. 2,25 más 0,50 nos da 2,75. 2,75 más 0,50 nos da 3,25. 3,25 más 0,50 nos da 3,75. 3,25 más 0,50 nos da 4,25. Están en progresión aritmética. Vamos a hacer que la suma de cada lado del triángulo sea lo mínimo, para lo cual la clave es colocar los números decimales que son los menores. En cada uno de los vértices colocamos los números menores, es decir, 0,25, 0,75 y 1,25. ¿Cuántos suman los tres decimales que están en los vértices? 2,25. Ahora determinemos la suma de todos estos números decimales que están en progresión aritmética. La suma es el menor número 0,25 más el mayor 4,25. Esto lo dividimos entre 2, multiplicado por la cantidad de decimales 9. Sumando nos da 4,50 entre 2, 2,25 por 9. Y 2,25 por 9 nos da 20,25. ¿Y cuántos suman los números que van a estar en los tres lados del triángulo? Será 2,25 suma de vértices más la suma de los números 20,25. Y esto es igual a 22,50. ¿Y cuál será la suma de cada lado? Simplemente será 22,50 entre 3, que nos da 7,5. Así que determinamos que la suma de cada lado debe ser 7,50. Así que para que la suma sea mínima colocamos en los vértices los decimales menores 0,25. La suma tiene que salir 7,50 o 7,5. Colocamos los números menores 0,25, 0,75 y 1,25. En este lado 0,75 más 0,25 nos da 1. 1 para que nos dé 7,5. Estos dos tienen que sumar 6,5. Como son estos menores colocamos el mayor 4,25 y 2,25 para que nos dé lo faltante. Así que la suma de estos números decimales que están en este primer lado es igual a 7,50. 7 enteros con 50 centésimos. Veamos acá. 0,75 más 1,25 nos da 2. Es decir, estos números que vamos a colocar en estos dos círculos va a ser 6,5. Deben sumar 6,5. Para esto en este caso colocamos 3,75 y 1,75. De tal manera nos da en este caso lo faltante. La suma de estos decimales también nos da 7,5. 7 enteros con 5 décimos. Finalmente en este tercer lado 0,25 más 1,25 nos da 1,50. Falta para llegar a 7,50. En este caso repito 1,25 más 0,25 es 1,50. Nos faltaría 6 para hacer 7,50. Por tanto colocamos los decimales faltantes. 3,25 y 2,75. Al sumar nos da 6. Por tanto también la suma total en este tercer lado nos da también 7,5. Gracias. 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 Gracias.